Shalom, que el Padre los bendiga. Vamos a ver una porción más. La porción de esta semana es la porción Emor, Diles en español, que va desde Levíticos 21.1 a Levíticos 24.23. Y para empezar vamos a leer un versículo en capítulo 21 de Levíticos. Vamos a leer el versículo 10 para el contexto. Y dice, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción. Y nos sigue hablando aquí, nos da una lista de lo que el sumo sacerdote podía y no podía hacer. Y como subtítulo le puse a esta prédica, requisitos de la esposa del cordero. Me podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto del sumo sacerdote con nuestras vidas? En el versículo 13 dice, hablando el sumo sacerdote, Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino de su pueblo una virgen por mujer. Sabemos que, por las escrituras, que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos a leer un versículo para confirmar esto, que está en Hebreos 9.11. Y dice, pero estando ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ahí vemos que queda muy claro que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Así que podemos afirmar que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Y aquí nos va a dar una lista de cómo tenía que ser la mujer que ese sacerdote se tenía que casar. Porque va a haber unas bodas, como dice Apocalipsis 19.7 y 8, dice, Ahí vemos que en el día de mañana, cuando Yeshua vuelva, vamos a asistir a unas bodas. Y dice que la congregación, la iglesia, va a casarse con él. Pero entonces vamos a ver que aquí la lista que nos dan de cosas en Levíticos, para ver si cumplimos con ellas. Dice entonces, en Levíticos 21.14, dice, No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramena, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. Vamos a dejar de lado las cosas que no podían ser, pero vamos a centrarnos en las cosas que la esposa de este sumo sacerdote, que es Yeshua, tiene que ser. Y dice, si no tomará de su pueblo, dice aquí. Me podrán decir algunos que estén mirando este video, bueno, yo no soy del pueblo de Israel. Yo nací en Chile, yo nací en Paraguay, nací en Estados Unidos, en México. Yo nací en Argentina. Entonces, ya para la primera ya no podemos entrar. Pero tenemos que entender que dice que por fe somos injertados en el olivo. Y dejamos de ser gentiles, como tal vez nos enseñaron en alguna congregación, para pasar a ser parte del pueblo de Israel. Vamos a ver unos versículos que afirman esto. Y como no solamente somos el Israel espiritual, como nos enseñaron muchas veces, sino que realmente pasamos a ser parte de ese pueblo. En Efesios 2.12 dice, Ahí vemos que dice que cuando estábamos sin Yeshua, en el tiempo pasado, estábamos alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que vemos que cuando estamos en Yeshua, cuando ponemos nuestra fe en Él, pasamos a ser ciudadanos de Israel. No tan solo espiritualmente, sino que físicamente pasamos a ser parte de su pueblo. Dice, Pero ahora, en Yeshua, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí vemos que nos habla que de los dos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, hizo uno. De los dos pueblos sacó esa pared intermedia que había de luchas, de enemistades, y hizo un solo pueblo. Esto también lo vemos en Primera de Pedro, Capítulo 2, Primera de Pedro, 2, 9, Dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aquí dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido. O sea que ya no somos gentiles, ya no estamos fuera de pacto, sino que pertenecemos al único pueblo santo que desde el principio fue escogido, a Israel. Entonces para seguir avanzando, en Levítico 21, 14, dice que tomará una mujer de su pueblo y una mujer virgen. ¿Qué quiere decir esto de una mujer virgen? Una mujer que no tenga otro Dios. Y sé que muchas personas o la mayoría que están mirando este video me pueden decir, bueno, yo no tengo otro Dios aparte de Yahweh. Pero muchas veces tenemos a personas o a cosas que ponemos en el lugar de Dios. Y no tiene que haber nada más importante que Dios en nuestras vidas. Porque hay un solo Dios que es soberano sobre todas las cosas, el cual nos puede ayudar y en el cual nos dio la salvación. En Isaías 45, vamos a leer, 45, 5 al 7, dice, Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te señiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Yahweh, ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Ahí vemos que tenemos que ser como una virgen que no ha conocido otros dioses, que no tiene contacto con otros dioses. Amén. También otra cosa que va de la mano con esto de ser virgen es la santidad. Ser santos. Ser apartados. Ser apartados del pecado. Ser apartados de lo que la ley nos pide que seamos apartados. Vamos a ver en Efesios. Volvemos a Efesios. Capítulo 5, versículo 25 y 27. Y nos dice de esto. Hablando de que Yeshua está preparando a su novia que va a ser su esposa. Y dice Efesios 5, versículo 25. Maríos, amad a vuestras mujeres. Así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a ella por sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, una congregación gloriosa, que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Ahí vemos que tenemos que ser santos. Otro de los requisitos para la esposa de Cordero es que tenemos que estar velando. Tenemos que estar siempre preparados. ¿Qué es esto de estar velando? ¿Qué significa esto? Es que tenemos que estar atentos y preparados. Si yo le digo, mañana el presidente de su país va a ir a su casa. ¿Cómo estarían ustedes? Limpiando todo y arreglando todo, ¿no? Pero Yeshua cuando vuelva no se va a fijar si la casa está limpia, si está ordenada, sino si nuestra mente está ordenada, si nuestros pensamientos son puros, si tratamos de vivir una vida de acuerdo a lo que él dejó establecido en su santa Torá. En Primera de Corintios, vamos a leer, que nos habla de esto, 16.13, dice, velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Ahí vemos que tenemos que velar, velar por nuestra salvación. Está siempre batallando. Amén. Otro de los requisitos es que él quiere una novia que se va a convertir en su esposa que lo ame. Que ame a Yeshua. Vamos a buscar en Juan 14.23. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Y en Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera de mostrar el amor que Yeshua quiere es que guardemos sus mandamientos, guardemos su ley. Porque otras veces ya nos hemos dicho, a veces choca decirlo, pero fue él el que dio la ley en el monte. No lo vamos a estudiar hoy, pero fue él el que dio todos los mandamientos y fue él el que siempre habló en el Antiguo Testamento. También él quiere que tengamos, que seamos una esposa, una novia, que lo imitemos. Dice en Juan 13.15, aquí no más. Juan 13.15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está hablando de, para el contexto del lavamiento de pies, de la fiesta de Pesach, cuando él dice que tomó la toalla, se ciñó y lavó los pies de los discípulos para que vieran la humildad que tenían que tener los maestros, lo que enseñaban, los pastores, los líderes. Pero él también nos pide que lo imitemos en todo lo que él hizo. Como dice en Primera de Juan también, 2.6, hablando de esto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer un poquito antes porque esto está muy bueno. Dice en el 2 vamos a leer, Primera de Juan 2.6, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y miren lo que dice el 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahí vemos que tenemos que andar como Yeshua anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Como la ley del Padre nos pide, guardando cada mandamiento y todo lo que la ley decía, cada instrucción, cada decreto. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser la esposa del Cordero? Primero, primero ser del pueblo escogido, de Israel. Después, no tener otro Dios, otros dioses o cosas que ocupen el lugar de Dios. Tercero, estar velando, estar preparados para cuando Él venga. Cuarto, es santificarnos, ser santos, ser apartados del mal, del pecado. Amén. Quinto, amarlo, guardando sus mandamientos. Y sexto, imitarlo. Como vemos, todo gira sobre lo mismo, sobre guardar los mandamientos de Dios, sobre guardar su ley, sobre guardar sus preceptos y lo que el Padre dejó establecido. Y haciendo eso, no solo podemos ser la esposa del Cordero, sino que también vamos a recibir bendición para nuestra vida. Porque dice Deutronomio, capítulo 28, que guardando los mandamientos nos alcanzarán un montón de bendiciones. No tendremos que ir a buscarlas. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición. Shalom.